¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más en su canal de autos favorito. Hoy les presentaré uno de esos autos que miraba por la ventana en las calles cuando era niño, el Nissan 300ZX Twin Turbo. El 300ZX, Z32, es un auto deportivo construido por Nissan a finales de los 80 apostrofes y vivió su auge durante más de la mitad de la década de los 90. Este auto es diferente al Z31, el cual lleva el mismo nombre, pero que se refiere a la versión anterior del modelo que veremos en este vídeo. El proyecto del Z32 comenzó en 1984 y al igual que el 240Z, su concepción está influenciada en los autos deportivos americanos. Yamashita decidió alejarse un poco del diseño del 240Z y se aventuró con nuevas proporciones para el auto, mucho más ancho para encajar en las amplias carreteras de los Estados Unidos, aunque dificultaba su tránsito en carreteras europeas y japonesas. El 300ZX se encontraba disponible con dos motorizaciones, un V6 de 3 litros y 220 caballos de fuerza, o un V6 de 3 litros Twin Turbo que erogaba 300 caballos a las 6400 revoluciones y 283 libras-pie de torque desde las 3600 revoluciones. En Japón su potencia estaba limitada a 276 caballos, sin embargo en el dinamómetro marcaba más potencia de la que indicaba el fabricante. Ambos motores contaban con sincronización de válvulas variable. Incluso, la versión turbo incorporaba un sistema de dirección en las cuatro llantas, el Z32 era un estuche de monedillas. El diseño y el rendimiento del 300ZX, reafirmaron la imagen de Nissan en Norteamérica como una marca capaz de construir autos fiables y con prestaciones seriamente deportivas, con lo que se gana un lugar especial en la historia del legado Z. Veamos a nuestros ejemplares de este deportivo nippon en la pista renovada de... ¿Qué les pareció el vídeo amigos? No olviden que me ayudan muchísimo si comparten este vídeo, de igual manera si se suscriben o si dejan un comentario. Les dejo el link de la aplicación con la cual grabé este vídeo, gracias por el apoyo a todos los amigos de Indonesia, de Brasil, de Estados Unidos, de Polonia, de Guatemala, de Colombia, de Japón, de Portugal y España, y de muchos otros lugares que me han escrito, en verdad me motivan mucho amigos, les agradezco y espero compartir un vídeo pronto con ustedes, saludos.